Se ubicó en la parte alta de las expectativas. El indicador mensual de la actividad económica registró un crecimiento de 4,1% en agosto al compararlo con igual mes del año anterior. Y nuevamente fue el comercio, esta vez sumado a la minería, los impulsores de este crecimiento en la economía chilena. Esto es ligeramente por sobre la expectativa de los analistas. Hay que recordar que agosto cuenta con un día hábil menos respecto del mismo mes del año anterior. Eso nos empuja el IMASEC a la baja, porque si uno lo midiera con igual número de días hábiles sería algo superior. En la Cámara Nacional de Comercio destacaron la expansión del comercio minorista y detectan los productos que más demandan tenido estos últimos meses. Creciendo muy fuerte la venta de autos nuevos y usados, calzado, vestuario y también productos electrónicos creciendo a tasas de dos dígitos. Con esta cifra la economía chilena acumula un crecimiento de 4,4% en lo que va del año. Por su parte, los analistas ya comienzan a entregar sus estimaciones para lo que queda de 2013. Probable que la actividad del tercer trimestre esté creciendo en torno al 4,5%. Eso es lo que nosotros tenemos contemplado pensando en un IMASEC de septiembre del orden del 4,3% y 4,2%. Y es muy probable que en el cuarto trimestre, dada la alta base de comparación que tuvimos en el año 2012, que la actividad de hecho se está acercando más al 4%. Es decir, menos que el 4,5% proyectado por el Ministerio de Hacienda. Una desaceleración que debiéramos verificar con el IMASEC de septiembre, que se conocerá en cuatro semanas más. Pablo Mura, CNN Chile.